¡Penny Wise Show! ¡Hola Chicos! Bienvenidos a un nuevo video del Payaso Y el canal del Payaso que se llama El Penny Wise Show Bueno creo que es el canal del Payaso y el programa se llama El Penny Wise Show Algo así Ya me enredé y me hice burlas Pero primero es que estoy muy contenta de verdad que estoy súper feliz Porque en mi primer video tuve muchos likes Muchas pistas Y muchos pero muchos comentarios súper lindos Tuve que ver a todos los pollocitos y pollocitas que siguen este canal Los frentoncitos y frentoncitas Aún no me ha decido como decirles Así que si ustedes tienen una sugerencia no olviden comentarla En este video El día de hoy tenemos un nuevo video Y vamos a hacer algo supremamente épico Así es Y ustedes me lo han pedido mucho Y lo pedí también en el canal Y la princesa Vale ¿Quieren saber? ¿Quieren conocer? ¿Quién está detrás? De... Y la máscara... ¿Qué? 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 campanita, para que te dice de nuevos videos y deja tu like. Claro que lo que vamos a hacer hoy no es nada fácil. ¿Por qué? Porque la payasa Hila obviamente no quiere que revelemos su identidad. Y no voy a llegar a decirle, oye mi amor, quítate la máscara y yo grabando todo porque ella no lo va a permitir. Así que voy a idear un plan macabro. Con una cómplice. ¿Qué cómplice? Nada más y nada menos que... La princesa vale. La princesa vale. La princesa vale. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está ahí abajo! ¡Es que te vas a saber que es mi tibita! Entonces... ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! Así que no se pierda. Este video que va a estar. ¡Buenísimo! ¡Hola, Lila! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¿Qué estás viendo? ¡Ay, estoy viendo! ¡Me va súper chistoso! ¡Ay, sí! Pero, Lila, es que tú ya llevas viviendo mucho tiempo acá. ¡Ya somos muchas! ¡Ay, me vas a echar de la casa! ¡Wow! ¡Ya somos amigas! ¡Date para mí, Miguel, que es que está muy chato! ¿Qué? ¡Ya somos amigas! ¿No te gustaría que te consintiéramos? ¡Oh, yo sí! ¡Me lo merezco! ¡Pues hoy te vamos a consentir! ¿En serio? ¡Sí! ¿Y no quieres cambiar tu look? ¿Mi look? ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, tu cabello... ¿Por qué estoy fea? No, no estás fea. Estás bonita. Pero, pues, no te... ¡Ay, amor! ¡Estoy hermosa! ¿Cómo estás? ¡Sí, princesa! ¿Qué te quiere decir, pali? Es que te quiere ver más hermosa. Tú eres una payasa. Eres una payasa muy sensual. Pero, vale, lo que dice es que quiere verte mucho mejor. Ya es hora de que hagas un cambio de look. Llevas mucho tiempo de la misma forma. Sería chévere un cambio, ¿cierto? ¿Vale? ¡Sí! ¿Qué dices? Bueno, sí, ya que lo mencioné... Pues yo sí lo había pensado. Pero, ¡ay! Es que me da como pereza. Y además es que aquí en el mundo de los humanos ir a un salón de belleza... ¡Ay! Es como tan complicado. Como que me miran mal cuando salgo a la calle. Pero sí, ya que lo mencioné... ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo, It, Alfonso, te voy a invitar a un salón de belleza. ¡No, It! A un salón de belleza no podemos ir. Porque toda la gente no conocía a payasos. Y te acuerdas que a todos los lugares que yo te he llevado gritan así... ¡Ah! ¡Un payaso! Sí, vale. Ya, cálmate. Tranquilízate. El salón de belleza ha venido a nuestra casa. ¡Y bien! Sí, así es, Lila. ¿Qué? Vamos a arreglarte. Y te vamos a poner hermosa. ¡Sí! ¡Bien! ¡Ay! También podemos arreglarla, ¿vale? Creo que ya no te me arreglo. ¡Aaah! ¡Mentira, niña! Después te arreglamos de ti. ¡Mentira, no! ¡Mentira, no! ¡Mentira, no! Y tengo una pequeña pregunta ¿Qué me vale? ¿Dónde están los estilistas? Buena pregunta Pero no respuesta, es mucho mejor Ahí está Aquí está El estilista ya llegó Si quieres, te voy a arreglar No, 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 no ¿Qué va a pasar? Primero, ¿qué haces con esa máquina? Con eso no me puedo descartar el cabello Yo me voy a arreglarlo aquí Y segundo, tú no eres estilista ¿Qué te pongo? Pero realmente te voy a cortar un poco las patillas No, 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 no Ya no más, yo no quiero esto No, no, ya cálmate, está bien No, me reújo Voy a dejarla aquí de aquí Listo, ya ¿Todo lo pasó? Ahora sí, así Uy, no, 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 no Y tú no sabes de esto A ver, ve Le vamos a cambiar ese look de pelo Ay, vale, gracias Tú sí sabes Es que no es estilista No Le vamos a cambiar a mi color preferido Ay, ¿qué color? ¿Qué color? No, tranquila, Lila Tú relájate A ver Bueno Sácate ese cabello de ahí Listo, Lila Ya hemos terminado Ay, no, 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 no Bueno Tienes que ver mi obra de arte Ay, no, 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 no No, que me encanta Este quedó de cabello Dale tenía razón Yo soy muy estilista Tú eres Muy estilista Ok, entonces tienes toda razón En tus manos quedó hermosísima Ahora me encantas Más preciosa Sí Toca arreglarte Ahora solo queda El toque final A ver, cuídate tú con la cámara ¿Te necesito que pide? ¿También un momento? Mira Un momento, calla marito, mira que es esto No estoy fascinando Por el momento Sí, está bien ¿Qué es eso solamente? Un retoque aquí A ver Vamos a hacer ¿De qué es? Tu cae no reto aquí 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 Te amigos, te lo voy a ver No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Qué chonza! ¡Ahhh!